Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, suscríbete, deja tu like, activa los notificadores para no perder nada Y amigos míos, hoy estamos, hoy estamos, hoy estamos en un nuevo, en un nuevo parkour Hoy amigos, hoy venimos a escapar de Among Us ¿Consiguiremos escapar de ellos o serán ellos más listos que nosotros? Sin más, vamos a empezar este parkour Chicos, lo primero quiero que en comentarios me dijéis si vamos a ganar este parkour o no O si vamos a morir o no Yo tengo fe, yo hoy vengo con todas las energías del mundo para poder vencer este pedazo de parkour Y a ver si, y a ver si no nos la lía, como otros parkours que llegas a la mitad y ya no puedes avanzar más De momento vamos bien, hay que ir con mucho cuidado, no queremos morir No queremos que los Among Us nos pillen y para ello tenemos que ser más listos que el resto Se nos dan bastante, bastante bien y la verdad, a mí eso me pone muy, muy contento Y a vosotros os está gustando también muchísimo Así que, yo con mucho gusto amigos, os traigo Roblox, parkour y todo lo que queráis Vamos allá, vamos a hacer esto Pa, 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 perfecto También me puedes dejar en comentarios mapas que hay aquí de parkour que yo no conozca y que pueda jugar, ¿vale? Yo estaré encantado de jugarlos a todos Vamos, 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 bien Somos rápidos Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, vale Among Us es un juego como que está un poco ya pasado de moda, ¿no? O, 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 o O esto es cosa mía ¿Cómo? Amigo Fallo mío Vale, vamos, 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 vamos Es que, claro, no me puedo saber yo todo tampoco No me puedo saber yo todo Vamos Vamos, Dios mío, si has llegado hasta aquí con menta cucaracha Perfecto Vale, 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 vale ¡Perfecto! Dios, qué bueno soy, ¿eh? Vamos, lo estamos haciendo todo del tirón Y la verdad es que me estoy sorprendiendo incluso a mí mismo, ¿eh? El personaje tendría que ir un poquito más rápido, ¿eh? No pasaría nada por eso, pero bueno Vamos Y aquí, supongo que hay que saltar aquí Pam, 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 pam Qué bueno soy Mira, esto me hace los cristales del juego de calamar Pa, pa, po, pi, uu, 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 uu Amigos, al Qué molestas Vamos, qué bueno soy, por Dios Soy buenísimo Soy buenísimo En serio, ¿eh? Compartid este vídeo porque la gente va a flipar de lo bueno que somos en parkour, ¿eh? ¡Uhú! Vámonos Chicos, de verdad, este vídeo se merece un pedazo de like Vamos, vamos, vamos ¡Eh! Vaya, hombre Vamos Vamos, amigos Vamos a hacer el parkour de la Among Us Y si hay más parkours, dejádmelo en comentarios Porque podemos hacer un montonazo de ellos Y además que se viene la Navidad Y con la Navidad quiero traer un montonazo de vídeos nuevos Vamos, 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 vamos Qué buenos somos, qué buenos somos Chicos, igual se viene serie de Navidad No quiero contar mucho Pero igual os gusta el contenido que viene, ¿eh? Vamos, 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 vamos Let's go, baby Esto ya es más difícil Verde Ahí va Verde Pues no Jeje Verde Azul Vale Verde No Verde, azul Rojo Venga, va Verde, azul, rojo Y ahora verde Oh Verde Azul Rojo Azul Vaya Vaya Era el rojo otra vez Verde Ay, que me muero Verde, azul Rojo Y rojo Qué buenos somos Después de todos los intentos Claro que sí Vamos, vamos, vamos Pum Y ahora aquí, cuidado aquí, ¿eh? Pangam Pim pum Pinchum Plen plom Prum prum Perfecto ¿Cómo? Vale, amigo Con que esas tenemos Vale El aguagua Así que es el color De tu perfume Vamos, chicos Let's go Pa 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 Qué buenos hoy Vamos Pum Pin Pam Pum Pen Pon Pum Pin Perfecto Chicos Somos los auténticos reyes Del parkour Y lo sabéis, ¿eh? Ojo por aquí Pum No, no le temo a esto No le temo a esto Lo he hecho un montón de veces ya Así que Muévete Perfecto Y ahora Las bolas Pum purum Uy Y ahora Las bolas Tundurum 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 Perfecto Igual no me lo paso, ¿eh? Porque esta Esto lo suelo fallar bastante Vale El cristal Vale, 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 vale Aunque bueno Queda una tira y media Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Todo el mundo apoyando en comentarios, ¿eh? Ahora sí Si has llegado hasta aquí Comenta Amapola Vamos Perfecto Vale 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 ¿Qué? ¿Cómo me ha hecho guay, tío? Vamos, chicos Ah, es verdad Pero esto ya lo he visto yo En otro mapa, ¿eh? Creo que es el mismo creador Ha copiado un poco el mapa A ver A ver Ahí estamos ¡Ah, qué bueno soy! Tenemos un 46% completado Vamos Ah, no Un 69 Bueno, pues hemos avanzado un montonazo, tío Es verdad Yo estaba viendo el número que no era Hemos avanzado un montonazo, tío A ver, ¿eh? A ver ¿Tío? ¿Te estás quedando conmigo? ¿En serio? Uno Dos Tres Cuatro ¿Pero por qué en el último? Amigo Salta, güey Salta, güey Ahí, ahí, ahí Perfecto Bueno A veces Se gana A veces se pierde Tampoco soy aquí El crack He ido a la máquina feria Hasta donde De todos los parkures, ¿eh? Yo a veces también tengo mis errores, amigos Vamos, vamos, vamos Si has llegado hasta aquí, comenta Chorizo Claro que sí ¡Vamos! ¡Uhú! Qué poquito nos queda Para llegar a la base de Almond Gas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Let's go ¡Hua! 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 ¡Hue! 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 Qué bueno soy Vale Ya nos queda menos Ojo que ya nos queda menos, chicos He de quitar Que me lo habéis dicho He de quitar El cursor Que se me olvida Para que no moleste A la hora de ver los vídeos ¿Vale? Vamos Perfecto O de ver el parkour En este caso Vamos, amigos Esto lo tenemos prácticamente hecho Yo creo que ahora Ya va a ser muy difícil Que muramos Y si morimos Pues será por una buena causa Pero vamos a intentar Lo que nos queda de parkour No morir ¿Vale? Es difícil Pero vamos a intentarlo Perfecto Ahora sobre esto Pim 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 Perfecto Y aquí me temo Que aquí 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 O sea Supongo que dará igual Vale Ahora Ahora sí que podemos morir Lo sabía Vale Vamos Pero yo puedo ir de frente Directamente Soy tonto Tío No sé por qué Me he liado ahí A dar vueltas ¿Vale? Vale Perfecto Y hemos llegado Charan 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 Como vaya aquí ahora Me voy a reír ¿Vale? Vámonos Y lo hemos Uy Y lo hemos completado Amigos Hemos llegado Al final Hemos completado Wow Inmenso Hemos completado Todo ese parkour Absurdo De ahí Escapando De los Among Us Así que Yo creo que Este vídeo Se merece Un like Enorme Y una enorme Suscripción Así que Poco más Espero que os haya gustado Like, suscripción A la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo Bye Woohoo